Posible formación de Deportivo Cali para enfrentar al Tolima Deportivo Cali, prepara con optimismo su visita este domingo al Deportes Tolima Hola, sean bienvenidos a este Deport Cali News Bueno, estamos aquí, dice Posible formación de Deportivo Cali para enfrentar al Tolima este domingo Deportivo Cali prepara su partido por los cuartos de final de la Liga Pet Play de Mayor 2021 ante el Deportes Tolima El juego de ellos será este domingo a las 5.40pm en el ciudad de Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué La vuelta en el estadio y el conjunto de su cruz será 8 días después Durante la semana los dirigidos por el Friores han tenido tiempo para pensar en su rival este domingo Mientras que los pijos sugerieron que viajar a Brasil a disputar su parte por Copa Sudamericana Y recién en su última hora están enfocados en el juego por los play-offs del certamen nacional Hay un video de que lo vamos a usar el Deportivo Cali que dice Deportivo Cali trabaja en la sede de campesos y último detalle es para el sitio Y aquí por la ida de los cuartos de final de aquí Vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Como se conoció en el Deportivo Cali, no podrá contar Jorge Árez, pues tiene una recuperación que dura más de 6 meses Y su reemplazo será en la saga Eduard Caicedo, quien ha tenido destacadas participaciones cada vez que le tocó actuar Esa será una de las novedades del Tolima, el resto estarán los jugadores que mejor según de su desempeño y más minutos en la temporada Así pues, el arco estará Guillermo de Amores, el lateral derecho y capitán será Juan Camilo Angulo En la saga Hernán Menos y Eduard Caicedo, el lateral izquierdo lo ocupa Darwin Andrade En la zona donde estarán Carlos Robles y Johan Valencia, en la creación Cain Velasco y Gastón Rodríguez y John Vásquez Buscarán abstenerse al delantero que será Ángelo Rodríguez Y pues gente, esos fueron los convocados que va a tener el Deportivo Cali para fritar al Tolima este domingo a las 5 y 40 Gente, así que muy pendientes de la pantalla de Winners por más porque estarán dando el partido Así que pues, y hoy, cuando estoy haciendo esa noticia Oye, entre dos horitas, viene el partido de América, Millonarios Díganme acá en los comentarios, a ti que equipo ves favorito, ves victoria de Millonarios Que gana en el pasco de la victoria de Millonarios O se repite una victoria en la América ante Millonarios como pasó en los dos contratos que le ganan todos uno O ves un empate con gole o si no le tú me dirás, acabo como que ese partido yo lo veré Y pues, mucha suerte para tanto América como para Millonarios Así que pues, vamos para la siguiente noticia Bueno gente, aquí dice Deportivo Cali Prepara con optimismo su visita de este domingo ante el Deportivo Cali Vamos a escuchar el audio Deportivo Cali se ha venido preparando toda la semana para lo que será su importante partido de este Domingo frente al Tolima por la ida de los cuartos de final del campeonato colombiano Los azucareros Que clasificaron a las finales en el cuarto lugar Comenzarán la serie en el estadio Manuel Murillo Toro Y cerrarán el sábado primero de mayo en Palma Seca El equipo de Alfredo Arias se tomará este juego con toda la seriedad del caso No solo por la ilusión de avanzar hacia la gran final Sino también por la idea de cobrarse revancha por lo que pasó en la Copa Suramericana Donde los pijaos lo sacaron en la primera ronda La novedad es para enfrentar este importante duelo Cali tendrá varias novedades con respecto al partido del fin de semana anterior En el que cayó 3 a 1 frente a Millonarios en el Campín En defensa, lo más destacado sería el regreso del zaguero uruguayo Hernán Menose Quien tras pagar una fecha de sanción acompañará a Eduard Caicedo como pareja de centrales En la mitad de la cancha, Johan Valencia jugará al lado de Andrés Colorado Ambos ausentes frente a Millos Y más arriba John Vásquez y Daniel Luna serían los encargados de la creación de juego El uruguayo Gastón Rodríguez Que ya suma 4 anotaciones en el torneo Acompañaría en el ataque a Ángelo Rodríguez Quien espera enchufarse con el gol en estas finales La gran ausencia del Cali para esta serie frente al Tolima será la del técnico Arias Quien tendrá que pagar 3 fechas de sanción luego de haber sido expulsado hace 8 días en la Capital Tolima Rival duro Pero golpeados los de Ibagué llegan a este partido frente al Cali Dolidos Por lo que fue su derrota del jueves frente al Bragantino de Brasil en su estreno en la fase de Grupos de la Suramericana Debido a esa caída Los de Hernán Torres podrían cambiar algunas fichas pensando en su juego clave de esta semana que Viene frente a talleres de Argentina Sin embargo El que sí estaría en cancha es Hamilton Campas El futbolista más determinante de la escuadra vino tinto y oro El juego será este domingo a las 5 40 de la tarde En detalle deportivo Cali y Tolima se han enfrentado en tres oportunidades en lo que va del Semestre Los pijaos ganaron un juego y se presentaron dos empates El triunfo vino tinto se dio el 16 de marzo Por el partido de ida de la primera fase de la Copa Suramericana Fue 3 a 0 en el Murillo Toro Luego se dieron dos igualdades 0 a 0 en Palmaseca Una por la liga y otra por el juego de vuelta de la Suramericana La última vez que los verdes le ganaron una serie al Tolima fue en las semifinales de la Copa Colombia del 2019 Deportivo Cali ganó 2 a 1 en el juego de ida en Palmaseca Y luego empató 1 a 1 en el duelo de vuelta En Ibagué Bueno gente pues ya saben pues recuperaremos algunos jugadores que no tuvieron contra el partido contra mí Yo espero perderemos a Jorge Arias porque está lesionado por más de 6 meses Y lo de... El técnico el Fuerza es que perderá 3 fechas Ojalá el Cali pues... Pues el que esté ahí arme un buen equipo Sepa armarlo Pues... Imagino que de afuera dejarán a Jorge Arias Pues no sale en el estudio pero sí por decir Hey... Hace eso no me gustó eso Es decir eso porque caliente no hay una que tenemos Me gusta darles comunicaciones para que no No tenga el asistente técnico problema Y ojalá todo se dé el Cali se traiga una victoria del Manuel Murillo Toros mañana domingo Y nos clasifiquemos las semifinales que nos puede tocar O internacional o equidad Así que no importa el equipo que clasifique la otra Ya ve Nosotros vamos a rezar con todo Vamos a ver campeón este año Porque yo lo digo gente así que Podemos llegar al final del video No olvides de como siempre Dame un like, comentario, suscripción Mis redes sociales Tocamos en la parte de la descripción de este video Y campanita para que YouTube te notifique Antes de subirte un video nuevo Y suscríbete porque es muy importante que te suscribas Y ahora sí nos encontraremos en un próximo video Adiós